Aunque no suelten esta canción en la radio Seguiré motivado cantando siempre a diario Para los compitas del barrio Les, ellos saben como es Hola buenos días, espero que estés bien Siempre en realidad desahogo pa' los tren No me he presentado, disculpe mi nombre es Ruzbel Siempre yo lo canto y lo repito otra vez Llega el chamajito que te quita el estrés Porque inyectas un revio y sé que suena bien pero stop Yo voy a parar, le doy vuelta al cassette para aclarar Esta es la vida de un buen rapero Que todo su sueño lo empezó desde cero Hoy día tras día sacando melodías Para tus oídos es pura fantasía Mando un respect para el bar linda vista Si en la fila donde el ma es sin camisa Es donde me llaman y yo les caigo deprisa Se llena el ambiente y me suelten todas las pistas Sigo yo rimando, te sigo inyectando Si, con el virus del danza al que estoy sacando Estoy meditando, te estoy aclarando Es mucha la joya lo que se vive a diario Por eso yo le mando mucha bendición al barrio Siguen apoyando aunque no suene la radio Aunque no suene la radio Directo pa' las latas, había mucho espacio Ahora no caben las casas Halloween Ahora me disfrazo como calabaza Ojalá que si la escuchen bien sentados Meditándola en su casa Sigo yo rimando, esto no se escasa Esto es como gaña Entre más me escuches, más quieres probarla Siéntate, ven a meditarla Escuche a este guay que si quiere pulsearla Que se va para el cesteo y se sube a la tarima Al ver todos sus compas Él siempre se anima, no le importa toda la pasta Lo único que quiere es que el monopolio diga basta Yo en el danzal, soy como un campeón Voy poquito a poco pero haciendo lo mejor Si no sueno en la estación Seguiré yo en mi cantón, levantando al maricón O mi lyrics 2011 Que son puro amor y derribando al pussywood El que se cree tarzán y juega de listo Él traía la natilla, yo llevaba el queso Pussis Máximo respeto para el bar Chévez Para la unión, el cesteo, los vinos El cole de Taba, Río Conejo en Cartago Gracias por abrir sus puertas y creer en el talento nacional Bless para los suyos y sus hogares Y respeto, no, mejor dicho Máximo respeto a los del Chata Crew Chato Reales 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 Reales